Muy buenas a lo que tal queridos amigos de Discord, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a hablar de Ubuntu 20.04 Vale, tengo un podcast grabado antes de ayer De acuerdo, y vamos a decir que pongo bastante a parir Canonical por algunas cosas, pero sobre todo me quejo de una cosa que he solucionado. He hecho varias instalaciones a lo largo de este tiempo, es una cosa que me pasa mucho cuando empecé con una distribución nueva de Ubuntu Empiezo a meter ciertas aplicaciones un poco con calzador a ver si me permite ponerla Y normalmente me suelo cargar cosas, es como cuando intentas meterla Toda venosa, de golpe sin avisar y normalmente pues como siempre vas a generar un desgarro. Con lo cual me cargué el sistema de paquetes en la anterior versión Luego instalé una versión experimental, es decir, la Ubuntu normal, pero con el sistema ZTGS y el consumo de RAM se disparaba a cifras loquísimas. Bien, la cuestión está Es que, bueno, pues veía que no era algo normal En un principio podía imaginar que era por tema de Wayland, luego al final veía que no Entonces al final he optado por hacer una restauración limpia cero Y utilizar las herramientas y las funciones que me viene de limpio de Ubuntu Con lo cual, ¿qué es lo que vais a ver? Pues un Ubuntu bastante limpio, ¿de acuerdo? Lleva menos de 24 horas instalado, realmente no tiene demasiados programas instalados Son los programas que yo necesito, así que vamos a ello Bien, este es el escritorio de Focal Fosa, creo que es como se denomina ¿De acuerdo? De esta nueva Eletos Como veis los iconos ahora son un poco más oscuros ¿De acuerdo? Esto es como se ve No me parece una mala opción, es un código de colores que pega bastante bien con el fondo Soy muy fan de los púrpura, con lo cual un púrpura ananjado Púrpura para mi bien En un principio pues lo que tenemos es Ándales Esto es una cosa que acabo de activar Anda tú Me está accediendo a mi Dropbox Que es lo que tengo en mi cuenta de Google Drive Las cabeceras de Forever Dawn Logotipo de Alquite Mi DNI Y mi currículum Vitae Más mi antiguo logotipo de Indenite ¿De acuerdo? Hace muchísimo que no lo uso Así que pues bueno Ahora os enseñaré que es esto Por qué pasa es esto Etcétera, etcétera, etcétera Bien Vamos a ver para que veáis los recursos Ejecutamos Terminal Htop ¿De acuerdo que lo tenía instalado? Vale, no lo tengo instalado Si os fijáis aquí me da ahora dos opciones Que es instalarlo mediante Snap ¿De acuerdo? Los paquetes Snap O instalarlo mediante los paquetes repositorios apt Siendo franco No me gustan nada los Snap No me gustan nada Dan muchos problemas de integración Y ahora veremos un ejemplo Con otras Entonces bueno Pues vamos a Sudo apt Install Htop ¿De acuerdo? Muy ligerito Aunque bueno Tengo el Steam ahí Descargando A lo máximo que me da Mi conexión de velocidad de internet Que me están quedando Tres megas y pico A un pico de velocidad Un pico Es como que Si le estás un rato sin tragar De repente te viene todo de golpe ¿Vale? Pues bueno Vemos los consumos ¿De acuerdo? Ahora pues bueno ¿Qué tenemos? El OBS Funcionando Comprimiendo Y tenemos un consumo de 2 GB con 3 Que es dentro de lo que cabe Bastante Correcto Bastante Normal Dentro de los recursos que tenemos de la máquina Pero es que cuando Utilizaba con ZFS Ya tenéis una captura Os la pongo aquí De acuerdo Que puse por Twitter Donde estaba teniendo un consumo De casi 16 Incluso hasta llegué Picos de 20 MB 20 GB de RAM Que sinceramente me parece Una burrada Bien Cosas interesantes que tiene este nuevo Ubuntu Pues bueno Cosas que yo ya he experimentado Hace bastante tiempo Con otras distribuciones Como Elementari Popos Etcétera Pero bueno Gestión de Wi-Fi Yo tengo Normalmente la tengo apagada Pero bueno Aquí no es ver Los dispositivos Wi-Fi Conexión de red No es ningún problema Dispositivos Bluetooth Lo que localiza Lo que encuentra Lo que puede leer Sin problemas Cambio de escritorio Como veis Tiene la ventaja De que es cambio dinámico En tiempo real No hace falta aceptar Ya en el momento en el que pinchas Ya lo cambias Con lo cual ya te puedes hacer Una idea de cual has elegido Y digamos Pues bien Ya sabéis O si no lo sabéis El del relojito Esto implica Que el cambio va a ser dinámico O por ejemplo Nosotros podemos definir Una carpeta Entonces por ejemplo Podemos definir aquí Una carpeta O una ristrada de archivos Y tener nuestros propios fondos Bueno Es una manera de mostrarlo Vamos a poner otro fondo Tema de apariencia Esto es una de las grandes Novedades elementarias Ya tenía un tema oscuro Que a mi sinceramente Me parecía maravilloso Y aquí tenemos El tema estándar Que son Tonos grises Bastante claros El tema blanco Que es Bueno Lo poco oscuro que hay Como las barras Se vuelven blancas Por lo demás Las cajas siguen teniendo Los mismos tonos ¿De acuerdo? Es decir Es una chorrada Y el tema oscuro ¿Cuál es el problema Del tema oscuro? Que El editor de texto La línea donde estamos activados Es Contraria al fondo Con lo cual Se ve Bastante Mal Porque la tipografía Se pone blanco ¿De acuerdo? Esto es una Que en el tema claro No afecta Pero es que en el tema oscuro Se ve bastante mal Esto es una cagada Que tienen que arreglar O hacer esto Que sea un tono Mucho más oscuro de gris Para que destaque el texto blanco Pero bueno Vamos a decir Que es una cagadica Me imagino que esto Con un parche lo arreglen Pero me extraña Que no se hayan dado cuenta Al sacar la Lo que sea Una LITS En condiciones Vale Notificaciones Notificaciones se guardan aquí Ahora mismo no tenemos notificaciones Tenemos la opción de no molestar Yo esto ya lo había probado En otras versiones Pop ya tenía esta opción Etcétera Bueno aquí tenemos La opción de no molestar Entonces no nos saldan notificaciones Nos aparece aquí un Igual que en el teléfono móvil La campana con un bloqueo Y tenemos Los tipos de notificaciones Que no pueden ir Se termina una canción Empieza una canción Etcétera Vale Búsqueda Cuando nosotros utilizamos La tecla de Windows De acuerdo Y damos a buscar De acuerdo Dentro de esto No solamente podemos buscar Programas Podemos buscar documentos Resultados Cálculos Fechas Etcétera De acuerdo Dato interesante Bien Aquí tenemos En general Pues las cosas Que pueden hacer Las aplicaciones Esto en sí Es una cosa Que viene un poco Derivada De De Android De acuerdo El hecho de que En una aplicación Puedes ver los permisos Que tiene Por ejemplo Steam Puede mandar notificaciones Puede abrir enlaces Puede Bueno Es decir Que hay aplicaciones Que pueden hacer cosas Y esto te permite Pues para Habilitar unos permisos U otros Que es lo que molaría Desde aquí Que también tengas La opción De desinstalar Esa aplicación O por ejemplo Si yo abro Audacity Y abro El gestor de software Ya me tenga La ficha de Audacity Abierta Para poder desinstalarlo Mediante esto De acuerdo Es una cosa que Ah bueno Pues mira Lo hace Lento Pero lo hace Mira Pues mira No está mal De acuerdo Es decir Para poder ver Que tengo instalado Y decir Esto fuera Esto es paja Esto es fuera Esto es paja Bien Eh Nada Tiremos para arriba Bien Tema de privacidad Pues bueno Eh Son funciones Pues bueno Vamos a decirlo Que hasta dentro Para un sobremesa No son tan importantes Eh La pantalla de bloqueo Lo de bloqueo Esto no me interesa Es decir Para un ordenador De escritorio Para mi uso Exclusivo Pues no me importa Vale Ya estamos otra vez Activados Bien Y Google Google Nos permite esto Correo Calendarios Contactos Documentos Y archivos De acuerdo Por eso he flipado Un poco Y me he sorprendido De que ahora Tengo acceso Al directorio De Google Drive De Desde aquí De acuerdo Para que sepáis Que lo podéis hacer De una manera Muy fácil Y muy Muy cómoda De acuerdo Tenéis NextCloud Que es un servicio De estos Como de Dropbox Donde tú Te montas Tu propio Servidor local Facebook Microsoft Flickr Foursquare ¿Quién usa Foursquare A día de hoy? No lo sé Y Microsoft Exchange De acuerdo Eh Compartir Pues bueno El nombre del equipo Si quieres compartirlo En red Tenemos que habilitarlo Desde aquí Lo único es que Lo más posible Es que nos empieces Permitir opciones Como compartir Con Samba Etcétera 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 Vale Compartir Multimedia Vamos a decirle Que es solo Música y vídeo Venga También Por tomar Cernet Vale Bien Las funciones De sonido Aquí tenemos Novedades Interesantes Por ejemplo Ahora De manera Nativa Y esto es muy parecido A como funciona Windows Tenemos niveles De volumen Según aplicación Tenemos las aplicaciones Del sistema Y el volumen De OBS Esto está muy chulo Porque yo si abro Una aplicación nueva De acuerdo Voy a abrir Un vídeo de Youtube Para que empiece a reproducirse Y se oiga de fondo Voy a bajar mucho El volumen Para que no Vamos a estar aquí A ver Pues tú Que eres funcionario público Te puedo pinchar Vale Y aquí tenemos Firefox Y yo desde aquí Puedo Ajustarle el volumen De una manera Pues bastante Interesante Vale Cerramos El Facebook Dispositivos de salida Bueno Esto ya lo teníamos Desde bastante tiempo Tiene la opción De forzar un paneo Hasta aquí No voy a decir nada Los sonidos De plan de Del propio sistema Y lo de Sobreamplificación Esto creo que ya lo venía En la anterior versión De Ubuntu Esto sobre todo Para portátiles Viene muy bien Porque un portátil Suele tener una potencia El tapo es muy baja Y hay veces que tenemos Canciones o vídeos En Youtube Que no están Bien Controlados El volumen No están a línea Así que de esta manera Pues podemos forzar El volumen Claro Si forzamos el volumen Del 100% Ya teniendo un sonido En línea Es decir Al máximo de decibelios Posible Va a saturarse Y va a oír Como el culo Pero Digamos que tenemos Opción de energía Esto es una sobremesa Tenemos opciones Super mínimas Apagar wifi Bluetooth Poco más Si tienes portátil Te dice Carga de la batería Si está cargando Cuanto tiempo Estima que va a cargar La duración De la batería La caña de la batería Es decir Prestaciones bastante interesantes Bien Función de la pantalla Pues por ejemplo Esto es una cosa Que ya viene desde hace tiempo Que es el modo De temperatura De luz ¿De acuerdo? Es una cosa Que a mi personalmente No me gusta Porque a día de hoy Tenemos iluminación LED de calidad Con lo cual El hacer que por la noche La pantalla Parezca más cálida Que por el día Me parece una gilipollez Pero que sepáis Que lo tenéis aquí Las funciones de resolución Etcétera Y esto es interesante El escalado Fraccionario Que bueno A mi me gustaba más Como decía en inglés Que es Fractal Scaling Que es el hecho de Poder aumentar Por ejemplo Cuando tú haces Esto de aquí ¿De acuerdo? Tú haces todo El doble de grande Vamos a Se va a ver esto Que Mantener cambios Sobre todo Que es súper grande Es decir Que todo ocupa El doble de píxeles Esto es muy fácil De hacer A nivel de carga Pero Tiene el problema De que claro Tienes una pantalla 4K O esto es una burrada Si tenemos pantallas 2K y medio Cosas por el estilo Pues están muy bien Estos modos Dato curioso Que mucha gente Preguntará ¿Qué es el Live Patch? ¿De acuerdo? El Live Patch Es una función Que tiene Canonical En el que vas Mandando Información Con respecto a Que aplicaciones Están instaladas Como va funcionando El tema Abacad Digamos que es un sistema Un poco de segurización De a nivel de ordenador ¿De acuerdo? Para garantizar O Un supuesto Soporte ¿De acuerdo? Es una prestación Que tú puedes dar Estás dando más información A Canonical Con respecto a tu OSU Con el ordenador Que aplicaciones usas De que maneras Donde puede cascar Y a donde van los informes De errores Es obligatorio Tener una cuenta De Ubuntu One Así que Que sepáis Que por ahí Van un poco Los tiros ¿Vale? Así que En monitor Tenemos las prestaciones Escalas Y escala fraccionado Yo sinceramente Opción de no recomendar ¿Vale? Pues tenemos aquí La opción del ratón Un botón Y un gráfico Que Vale Pues vale Mira tú que cosa Las configuraciones De atajos de teclado De acuerdo Las típicas De Canonical Aquí tenemos Que en mi caso Me reconoce Mi impresora Que tengo conectada En red De manera automática No he tenido Ni que instalar nada Ni que hacer nada Así que Muy bien Soportes extraíbles Estamos hablando de Que hace el sistema operativo Cuando detecta O un CD O una carpeta con fotos O un archivo con música ¿De acuerdo? Entonces por ahora Pregunta que hacer Pero por ejemplo Si encuentra un CD de audio Pues mira Que me abra directamente Read Inbox Si encuentra un DVD Pues el reproductor de vídeo Lo mismo Música Read Inbox Si son fotos Pues que me abra O el visor de fotos O puedo instalar una aplicación externa Simplemente sirve para eso Para saber cuando se encuentra Con un dispositivo nuevo Aquí ves la información De mi monitor Dell El registro de idioma ¿Vale? Hasta aquí ningún problema Todo correcto Acceso universal Son las funciones Estas de Para gente con discapacidades visuales Etcétera Alto contraste Botones grandes Etcétera ¿Vale? Usuario Información con respecto al usuario Álvaro Nova Es el que tengo En serio No pongo la de Álvaro Martínez Cabello Y las aplicaciones por defecto Para ciertos usos Si pedimos hacer un enlace web Pues Firefox Que si nos gusta trabajar con Chrome Y lo tenemos con Chrome Pero cuando abrimos un documento Un enlace A través de una aplicación Me abre Firefox Pues lo cambiáis desde aquí ¿De acuerdo? Es algo muy fácil Muy sencillo de entender Aplicación de fecha y hora De donde saca los datos ¿Vale? Esto Es Así de simple E Información acerca del ordenador Cuestiones básicas Cambiar nombre del equipo El dispositivo que tenemos Mi maravilloso C-Dripper 2920X 12.24 hilos El tipo de sistema operativo 64 bits La versión de Genome El tipo de gestor de ventanas En este caso estamos trabajando con X11 Y desde aquí podemos dar Una orden Para lanzar El actualizador de software Que bueno Como la distro está Más limpia que una patena Pues es que no No tiene nada ¿De acuerdo? Pero que sepáis que lo hacemos desde ahí Bien A nivel de Firefox Thunderbird Viene con versiones actualizadas No hay ningún problema A nivel de gestor de archivos Cosas interesantes Que a mí me gusta mucho De Linux Y que mucha gente No entiende O no aprecia Es el uso Es el uso De usar Otras ubicaciones ¿De acuerdo? Ahora en un principio Si nos lee Otros ordenadores Simplemente hay que meter Pues eso El grupo de trabajo en el que está Los permisos Y puedes conectarte ¿De acuerdo? Es decir Shamba ya viene bastante más Preactivado que antes Pero a mí me encanta esto Que es la función del famoso SFTP ¿De acuerdo? Aquí me está leyendo Que es el pendrive Yo tengo un servidor de 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 Plex Que lo tengo con SSH activado Para acceder remotamente ¿Cómo acceder remotamente? Pues mira SFTP Dos puntos Mira pues lo tenemos aquí ya Que es ¿Es el más grande? Sí SFTP Dos puntos Barra barra Microserver Que es el usuario del ordenador La IP local Por eso la puedo enseñar Porque no tengo ningún problema ¿De acuerdo? No vais a poder acceder a él Además no tengo abierto el puerto del router Y nos conectamos De esta manera Como ya tiene preguardada la contraseña Puedo acceder a mi servidor Plex ¿De acuerdo? Bueno ya estoy en Home Y puedo acceder a los discos duros Y ver pues lo que tengo Si sabéis lo que es esto Sabéis lo que es esto Bueno Esto es bastante evidente Y aquí tengo pues bueno Un poco de las cositas Con las que me suelo mover Por ejemplo películas Puede abrir una película Desde aquí directamente Con el reproductor integrado De Ubuntu Vale No hay ningún problema Que tenéis James Bond Si Por ejemplo Quiero acceder de manera remota Porque quiero ejecutar La aplicación por terminal Es decir No quiero utilizar Como un putty Que tengo que hacer con Windows Pues bueno Desde aquí Puedo abrir una terminal remota Aquí estáis viendo Las características de mi servidor Es un dual core Con 8 GB de RAM ¿De acuerdo? Del cual tiene 18 GB de swap Y los procesos Que están corriendo Actualmente Pues el MLDK Tanto el servidor Como el cliente Ejecutándose desde hace 6 horas De manera ininterrumpida Y ahí está el servidor Pues funcionando Lleva dos días Sin reiniciarse Pues nada No hay ningún problema Hay que seguir trabajando Normalmente suelo Organizarlo Una vez a la semana A no ser que le meta Un poco más detrás Ya que suelo Organizarlo un pelín Más a menudo Pero es nada Entro con Su consola remota Le pongo Sudo Sudo A un menos R Y ya está Bien A nivel de otras aplicaciones Que vienen preinstaladas Pues bueno Yo que os lo he instalado Pues mira He instalado La aplicación de Minecraft A través del paquete Web Que viene en la página web De ellos Y de esta manera Pues bueno Como veis Sin instalar ningún driver adicional En mi caso Porque funcionó Con los drivers De código abierto Debería poder jugarlo No sé si esto Lo estáis viendo Bueno Pues estáis viendo Que me funciona El Minecraft Sin ningún tipo de problema Ha quedado un pequeño mundo Por ir haciendo un poco El canelo Cierto es que Bueno No tengo configurado Para hacer let's play Tampoco voy a hacer Pero bueno Para que veas Que funciona Pues muy bien Este es el terreno Donde estoy construido Por ahora estoy con La casa más Puto Básica Que os podéis echar Entre pecho y espalda Y esto es mi cueva ¿De acuerdo? Trucazo de siglo Un par de charquitos de audio Y luego te subes Bueno La mina está crezca Y me la curre Pues le haremos un Un ascensor Unas vías de tren Con redstone ¿De acuerdo? Para poder subir Sin tener que andar Donde hay al ratón 7 Pero que bueno Al menos Es un mundo de Minecraft Por suerte He tenido suerte Y explorando un poco He encontrado un poblado Bastante chico De estos de De ahí Entonces bueno Voy al lado del poblado Esta esplanada Y aquí es donde voy a montar Mi polígono industrial Ahí tenemos al mercader Hay un par de caballos Por esta zona La cuestión es que Hay una vaca Por cierto Las abejas Que hijas De puta que son Bueno Pues este es Mi mundito de Minecraft Vale Salimos Vale Vamos a la chicha Steam Lo mismo que Minecraft Para instalarlo Simplemente vamos a la página web De Steam Nos bajamos el dev Botón derecho Abrir con Y le decimos Con registro de paquetes Seguimos el proceso Metemos el usuario Y tenemos Steam Actualmente lo bueno Que tiene la última versión De Ubuntu Es que tanto si es usuario De AMD Como si eres usuario De Nvidia Ya tienes los drivers Con una versión Súper actualizada Para poder trabajar De manera nativa Sin tener que hacer Nada Únicamente instala Steam Y ha funcionado Vamos a ejecutar Gelequake A través de Bueno Windquake A través de De Proton Ya que en un principio Esta no es una aplicación Nativa para Linux Es la primera que lo ejecuto Como veis Estoy bajando un par de juegos Unos con soporte nativo Y otros con soporte A través de Proton Bueno Como veis El Quake Está funcionando Bueno En modo super Dejada Porque no es Que buena versión Afinada Está funcionando A A A 360 De Proton 40 Pero bueno Eh Solamente me haría falta Pues meterle Algún Vulcan Take De acuerdo Porque tampoco tengo Movimiento de retorno Hacia arriba Hacia abajo Pero lo que me está sorprendiendo Es que lo veis Él lo está grabando Correctamente No me está haciendo Ninguna pirula De Daba ahora Un escritorio remoto Ese tipo de cosas Y yo que soy Muy fan del Quake No soy que sea la vez Tan vieja De echarle De fucuando Mis partidillas Me conozco De al menos Del primer universo De este truco Todos los puñeteros Secretos Vamos a tirar A hacer un poco De pro Vamos a intentar Ejecutar El Deer 2 Así que Lo primero que vamos a hacer Es conectar El mando bluetooth De acuerdo Como ya lo había Activado En otra sesión De acuerdo Ya está Conjugada Ya funciona Simplemente Si le ir a bluetooth Emparejar Y funcionar Y vais a ver Como en un principio Dirt 4 Que es bastante más exigente Lo que es el nivel de juego Va perfecto No sé que tal Se va a grabar ahora Enviar el informe De fallos Que si hubiera A ver si se graba Correctamente En el OBS Vale Parece que se está grabando Perfectamente A ver que termine esto De cargar Normalmente Cuando hacía esto A nivel de videojuegos Aunque en mi ordenador No notaba Que fuera mal Si que veía Que el video Iba muy atrecortado Evidentemente Esto lo estoy grabando Haciendo una Feast test De acuerdo No sé que tal Se va a grabar Vamos a hacer Una mini carrerita Me he puesto Bastante más el volumen Para que Mi voz sea El punto más presente Y vamos a ver Que tal Se queda grabado De acuerdo Es algo que De a posteriori Bueno El juego va Perfecto En un principio Es una versión Que fue portada Por la compañía Geralt Que es una empresa Británica Que se dedica a hacer Backports De juegos de Windows Que llevan un tiempo En el mercado Muy pocas veces Lo han hecho Con juegos de salida Este lo hizo Al cabo de año y medio Que había salido Para Windows Pero bueno Que son juegos Que son Bastante actuales Porque no tenemos Ningún otro juego De codemator De carrera No es moderno Que te No hay que nada Venga A que marrón A ver que tal Funciona la etapa Una cosa que me gusta mucho De Canonical Es esto Que el abrir Pasar a multitareas No da ningún tipo De problema Podemos volver a Windows De acuerdo Podemos ver el videojuego Podemos moverlo A otro escritorio Estar en el escritorio Volver al juego Y lo seguimos teniendo En full cream Sin ningún tipo De perdón Y esto es una cosa Que me gusta mucho De Linux Y que Windows Podía intentar implementar De una Vamos a decir Puñetera vez De acuerdo Vamos a salir de aquí Y a ver que tal Ha quedado grabado Pero os quiero hablar De esto De Redream De acuerdo Redream Se trata de un emulador Completo de Dreamcast Multiplataforma Lo tenemos disponible Para tanto para Android Como para Windows Mac Linux Y Raspberry Pi De acuerdo Evidentemente la versión De Raspberry Pi Pues no tiene una emulación Frame rate perfecta De acuerdo Le falta un poquito de potencia Pero anda muy cerca Con el tiempo se permitirá Mejor optimización Como veis Solo es compatible con la 4 Y bueno Le falta Estaría un 85% De la potencia Para ser Una emulación perfecta Y funcionabilidad Redream tiene la ventaja De que es un emulador Legal De acuerdo En el sentido de A través de ingeniería inversa Han hecho un emulador Que no necesita la BIOS De la consola original Con lo cual Tener el emulador Y compartir el emulador No tenéis ningún tipo de problema Y es compatible Con casi el 90 95% Del catálogo De la consola Que sinceramente Es muy mucho Y Y muy Y muy recomendable ¿Cómo utilizar Redream? Pues bueno Lo podéis bajar para Android O si lo queréis para escritorio Vais a la página web O descargáis el binario correspondiente En este caso El de El de Tal Nos Vamos a bajar Un archivo De acuerdo Comprimido Que únicamente va a tener Yo lo tengo ya en esta carpeta Va a tener este archivo Redream De acuerdo Punto a nada De acuerdo Es un archivo binario ejecutable Habrá que darle permiso De ejecución De acuerdo Si no lo tiene ya Y de esta manera Simplemente Botón derecho Y ejecutar Y aquí tendremos El emulador Perfectamente funcional De acuerdo Aquí veis la ventana Se puede colocar Se puede maximizar Se puede poner ventana No hay ningún tipo de problema Vale Opciones que tiene el emulador Por ejemplo Configuración del sistema Es decir Configuración del firmware De la consola Que estamos emulando Pues la tenemos en versión europea Con el lenguaje en castellano Esto quiere decir Para los juegos que son multidiomas Vale Que si tiene la opción de castellano Vas a reproducir castellano Que está funcionando Como un sistema par Que está funcionando Como una salida de cable RGB De acuerdo Puede funcionar como composite O puede funcionar como VGA El problema del VGA Que sería Que diera un poquito más de calidad No es muy recomendable Porque no todos los juegos Eran compatibles Con el modo VGA De acuerdo Pues si usamos el modo RGB No debemos de tener Ningún tipo de problema A función de vídeo Aquí tenemos Los modos de ventana Frame skip Si en nuestro ordenador Tiene una potencia Ligeramente poco potente La relación de aspecto Por defecto Cuatro tercios Es la de los monitores De tubo de toda la puñetera vida Pero si tenemos Si queremos estirar el videojuego Porque no queremos tener bandas negras Pues lo podemos hacer Desde aquí De esta manera Forzamos el aspecto del videojuego Vale Pues contador de fotogramas Y esto es La calidad De la emulación 64 capas De acuerdo Esto es como una emulación Súper rápida Con muy poca potencia Para ordenadores Muy limitados Y a más capas Le pongamos a 64 Conseguiremos una emulación Más perfecta Evidentemente Un poco más de potencia Necesitaremos Con respecto a la emulación Tengo un mando Conectado por bluetooth Solamente por haberlo movido Ya me lo detecta como mando Y ya podéis ver que Puedo funcionar Con el mando Nos permite emular Cuatro bloques de memoria No hay ningún tipo de problema Donde está la librería de juegos Y estos son los juegos Que actualmente tengo En mi librería De acuerdo Estos son GDIs Que he generado yo La captura La desecogida automáticamente Del GDI Básicamente es con un lector de DVD Tú coges tu juego original De Dreamcast Y lo dumpeas A GDI Y de esta manera Puedes jugarlo Perfectamente Este es un clásicaso Vale Vamos a A ver que no haga Un poquito más No me permite Ahí más o menos estaría Perfecto Acá de modo Vamos a hacer una Partita muy rápida Muy sencilla Os digo Para mi Dreamcast Es una consola Que a mi me marcó Bueno Casi una época Tuve una época En la que tenía La consola conectada Al lado del ordenador Conectado Un segundo monitor VGA Con el VGA Box Que era el cacharro este Que permitía Y es que Me acababa el juego Mientras seguía navegando Por internet Y haciendo cosas Una de las ventajas Que tiene este emulador Ya que normalmente Los mandos modernos Tienen dos botones Como Select y Start Es que si apretamos Select Disparamos la emulación Al 100% de rendimiento Esto pues bueno Hace que el juego Sea totalmente injugable Pero por ejemplo En los famosos Tiempos de carga Además por ejemplo También es compatible Con el reset O las intros O los openings Los podemos saltar Simplemente saltando El emulador A su máximo rendimiento A mi es una cosa Que me parece Súper cómoda De acuerdo Bastante interesante Pero para que tengáis Otra opción Dicéis Oye es que no Yo es que los juegos De Steam No me interesan Pero Ostras Es que yo en su día Es que le metí Al Fantasy Star Online La vida O Incluso Aunque jugaras offline Que el juego Aún así era divertido O es que por ejemplo A mi me interesa más Juegos de De plataformas antiguas Pues la emulación Es una opción Que podemos disfrutar Con Ubuntu Y esta versión Funciona bien No hay ningún tipo de problema Es únicamente Descargar en este caso El archivo comprimido Donde está el binario Darle permiso Si no lo estuviera Ejecutarlo Yo recomiendo muchísimo Este emulador Me parece maravilloso Y No por nada Sabiendo que ahora No da ningún tipo de problema Ya que como me enteré En la instalación De Popo S No me funcionaba el audio Con esta versión de Ubuntu Va perfecto Voy a comprar La versión La licencia de pago Voy a hacer ese donativo De 7€ Y Lo que me va a permitir Es por ejemplo Que el juego ahora En vez de ejecutarse A A la resolución nativa De la consola Se puede ejecutar A más resolución Y parezca al final Un juego de PC Porque bueno Si no te importa Verla a esta resolución Que tampoco es una mala resolución Pues El juego se ve Perfectísimo Pues nada Muchísimas gracias Este otro encisillo Sigue el vídeo Como estaba grabado Gracias por ver el video